¡Qué grita la honra en mi leche! ¡Señor marxinero, te quiero morir! ¡Le grita a ser Cristo hasta que se raro! ¡Que yo se lo pago en plazas lluvias! ¡Otra un pedacito tan dulce y difícil! ¡Que ella se murió por mí! ¡Requídate de nuestros nuestros amigos! ¡Amarnos, amarnos, amarnos hasta el final! ¡Y cuando te van a acoger a contar con esta historia! ¡Que amarnos, amarnos! ¡Y cuando te van a acoger! ¡Que grita! ¡Y el corazón es que no puede parar! ¡Y amar por este dulce pecado! ¡Que me llega al infierno y a la lucha! ¡Y amarnos más! ¡Besar los labios sin parar! ¡Y oramos borrachitos de paseo! ¡Cuando hacemos el amor! ¡Vamos a citar! 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 ¡Escor меня sang veins! Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos las capadas Yo ya soy firme sin arrepentimientos Pachamos de una perda Y matemos las malas ¡Piudamos el orgullo! ¡Respí! Aunque me han de lo de vivir Tengo mucho que entregar Y es que saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Y que hoy, gracias a Dios en mi vida Ya no haces falta ¡No! Sin ti sobreviviré Pero desde ya sí existe otra nueva ilusión Y no temas destruir mi pobre corazón Voy de parar Conocer nunca suerte Hazlo pronto en sinvergüenza Honrándome su querer ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué quieres decir? Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Por si marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Y un fin de ti El amor de tu vida ¡Gracias!